Tuvieron que pasar 13 meses para que Felipe Caicedo sea llamado nuevamente a la selección ecuatoriana de la era Reinaldo Rueda. La última ocasión fue en la Copa América, en la que convirtió dos goles frente a Brasil. De llena adelante, unas declaraciones de Caicedo contra el grupo no le permitieron volver. Hoy, en el locomotiv de Rusia, destaca anotando goles. Y ante la ausencia de Cristian Benítez, suspendido un partido en las eliminatorias, se le presenta esta gran oportunidad al exjugador del Basel, Manchester City, Sporting de Lisboa, Málaga y Levante de España. Caicedo ha conseguido seis goles con la Tricolor, 20 menos que el Chucho. Y justamente dos días antes del duelo con Bolivia en Quito, el delantero cumplirá 24 años y Ecuador le promete un futuro halagador.